... del estado de Aragua que se encontraba en un día recreativo acá en la parroquia capital del municipio de Monseñor Iturriza a eso de las 4 y 30 am contra un poste del tendido eléctrico donde se produjeron 7 muertos en el sitio 7 muertos en el sitio y me acaban de informar tuve contacto con los médicos del hospital de la costa oriental del estado Falcón del hospital Lino Arevalo y me informan que acaba de fallecer un menor de 3 años ya las cifras asienten a 8 bueno en el lugar de suceso se presentaron inmediatamente comisiones de protección civil Monseñor Iturriza, bomberos del municipio Silva que nos prestaron el apoyo y bueno inmediatamente se activó pues todo el operativo lamentablemente aquí se presume exceso de velocidad un gran exceso de velocidad y presumiblemente ingesta de alcohol allá el sitio de igual manera quedó sin electricidad el municipio de Monseñor Iturriza en el sitio del suceso se encuentra con esta unidad de Corpo Elect restableciendo, tratando de restablecer el servicio eléctrico hoy debemos informar a la colectividad pues que estas son carreteras que con muchos turistas, con mucho tráfico en cuanto al turismo y le hacemos un llamado a todos pues a la prudencia a que cuando vengan a la playa lo hagan con mucha prudencia porque son carreteras que se tornan peligrosas precisamente por eso por la imprudencia Alcalde, queríamos saber si han sido identificadas todas las víctimas del accidente si ya han sido notificados a los familiares ¿Cómo se encuentra este proceso? En este momento recibí llamadas por parte de funcionarios, concejales porque las víctimas son entre la Victoria y Tejería me acaban de llamar unos concejales de Tejería para ponernos en contacto, para coordinar todos los relativos a los certificados de defunción y bueno, sí, ya a las víctimas se les estaban practicando la necropsia de ley me informaron ahorita de igual manera los directivos del Hospital de la Costa Oriental del Estado Falcón que se están culminando ya con el proceso, con el procedimiento de necropsia de ley para agilizar toda la documentación pues y se les pueda dar traslado a los fallecidos en el accidente nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios ayudando, colaborando como gobierno municipal con todos los mecanismos que podamos tener acá en la zona para de verdad agilizar pues todos estos trámites es lamentable lo que acá hoy ha ocurrido yo me encuentro ahorita en el sitio en el sitio del suceso y vemos con... muy triste, son imágenes muy tristes muy tristes cómo quedó el sitio del suceso pues entonces debemos llamar a la reflexión a todos los que nos visitan a todos los que transitan nuestras vías para que lo hagan con mucha conciencia y con mucha cordura ¡Hasta la próxima! 10 more